Pájaro viejo, que cantas, que cantas, esta tierra te ha visto nacer. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, somos todos hijos del sol. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, que cantas. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, que cantas, que cantas, somos todos hijos del sol. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, que cantas, esta tierra te ha visto nacer. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, somos todos hijos del sol. Cántame, 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 recuérdame. Canta, cántame, 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 recuérdame. Que somos todos hijos del sol. Que somos todos hijos del sol. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, que cantas, esta tierra te ha visto nacer. Pájaro viejo, que cantas, que cantas, que cantas, que cantas, somos todos hijos del sol. Cántame, 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 cántame. Recuérdame, cántame, 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 recuérdame. Cántame, 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 cántame. Cántame, 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 cántame. Cántame, 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 cántame.